A mi nena le salió como un grano interno en el párpado de abajo. Orzuelo creo que lo llaman, pero es raro. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. ¿El orzuelo puede aparecer por dentro del párpado, doctor? Sí, sí, claro que sí. Y lo que tiene esta chiquita, recordemos, lo que tiene no es un orzuelo, sino lo que se llama un chalacio. El chalacio es un quistecito que se forma a partir de la obstrucción de una glándula. Esas glándulas nosotros las tenemos tanto en el párpado de arriba como en el párpado inferior. Son unas glándulas que producen una secreción aceitosa que sin que nos demos cuenta se vuelca sobre la superficie del ojo. Lo que hace esa secreción aceitosa es hacer que la lágrima se evapore en forma un poco más lenta, forma una capa superficial sobre la lágrima y hace que la lágrima entonces se mantenga más en el ojo y lubrique mejor. Cuando alguna de esas glándulas se tapa pueden pasar dos cosas, que es el líquido que es retenido o que se infecte. Si se infecta, forma el orzuelo. Si el orzuelo no drena o si la glándula quedó enquistada pero no se infectó, se forma ese granito que es lo que se llama chalacio. Son las mismas glándulas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tratar de hacer que drenen a través de destapar los conductos de desembocadura. Esa glándula está en el borde de los párpados. Si ya pasó más de una semana, por ahí se enquistan y es difícil hacerlo drenar. Y si por una cuestión estética el quiste se nota mucho, lo que hay que hacer es una pequeña cirugía donde mediante un cortecito se drena esa secreción y de esa manera desaparece el quiste. Otra pregunta dice, ¿siento una presión en mi ojo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé cómo define la presión, pero debe ser como que se ve una pretona. No, para nosotros esa sensación opresiva es como consulta, es una cuestión frecuente. Y la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, no es un problema del ojo sino es algún tipo de cefalea o de migraña, generalmente tensional, es que uno lo siente de esa manera. Gracias a Dios la gente cree que muchas veces estos problemas es por presión en los ojos. Y siempre decimos y recalcamos que el glaucoma, la presión en los ojos no produce ningún síntoma. Muchos de estos pacientes que vienen o porque le late el párpado, porque sí tiene esta sensación de presión, vienen a consultarnos y por casualidad nosotros controlamos la presión y encontramos la presión elevada, que no tiene nada que ver con el síntoma por el cual consultó. Entonces, esa sensación de opresión, esa sensación que uno dice que le duele de traer el ojo, por lo general son cefaleas, se llaman astenopías o migrañas, que uno tiene esa sensación opresiva, pero no es un problema del ojo en sí la mayoría de las veces. Obviamente, siempre le sufrimos que vaya a ver su oftalmólogo. Doctor, ¿el dolor de cabeza puede ser síntoma de un problema visual? ¿La gente cuando no ve bien puede hacer un esfuerzo tal que le duele la cabeza? Sí, sin duda que sí. Ese es lo que decíamos nosotros recién, lo que se llama astenopía. La astenopía es una cefalea que devine del esfuerzo visual. Cuando una persona no ve bien o hace mucho esfuerzo, viendo bien o para ver bien hace mucho esfuerzo, o usando anteojos, está usando unos anteojos que no son los que debiesen. Entonces, entre esas tres causas, en definitiva lo que uno hace es tratar de hacer un esfuerzo para ver mejor. Ese esfuerzo para ver mejor se traduce en no todas las personas, pero sí en muchas personas, en ese dolor de cabeza. Ayer me contó una chica joven de 50 años que había descubierto que tiene miopía. Ella no se había dado cuenta, recién ahora, a esta altura, no había sufrido miopiante, no sé si eso es raro o es normal. A partir de que le empezó a hablar la cabeza, se hizo un montón de... Y se dio cuenta que el tema es que no estaba... Estaba haciendo un esfuerzo enorme para poder fijar la vista. Bueno, cuando uno pasa a la juventud después de los 50 años, estos problemas se suelen dar. Es raro que le hayan diagnosticado miopía. Por ahí puede haber tenido presbicia o hipermetropía, que es lo más frecuente después de los 50 años. Es raro que una persona desarrolle miopía. Eso me llamaron. A esa edad, porque siempre decimos, las personas que tienen miopía pueden... Cuando pueden operar de cirugía refractiva, las personas que tienen miopía, después de los 20 años, después de los 20 años, es raro que siga aumentando. Por eso es raro que... Pero bueno, se pueda... Lo que hay que ver es cómo está la córnea, si no tiene un problema en la córnea, en la córnea se está deformando y eso le genere algún tipo de miopía. O hay personas que tienen cataratas a jovenedad o a menor edad. Y hay diferentes tipos de cataratas. Pero hay un tipo de cataratas que lo que hace es, como se agranda mucho el cristalino, adquiere más aumento del ojo por dentro y va enfocando los ojos para ver de cerca. Se llama pseudomiopización por catarata. Es la típica situación que se da en personas mayores, donde los hijos dicen que el padre tiene una visión excelente, porque ahora inclusive ya lee el diario sin anteojos. El diario sin anteojos es muy probable que sea por la catarata que le está enfocando el ojo cada vez más para cerca. Al seguir progresando la catarata, cosa que sucede inexorablemente, la visión cada vez la va a tener más cerca hasta que tiene una visión que no es útil. Ese paciente que antes usaba anteojos para ver de cerca y de forma lenta se dio cuenta que empieza a ver bien de cerca sin anteojos, si tiene más de 70 años lo que tiene, lo más frecuente que sea por catarata. A los 50 es raro. Claro.